Mediante Media Query de CSS es posible ajustar el tamaño de los elementos de nuestra página web dependiendo del ancho que tenga el browser que los está viendo. Por ejemplo, en este caso podemos cambiar el tamaño de la letra o el ancho y el alto del mapa en función del tamaño que tenga el browser que está siendo usado. Por ejemplo, podemos decir que cuando el tamaño máximo del browser sea entre 1439 y el mínimo 1336 se aplique esta hoja de estilos. Esto es una funcionalidad nueva de CSS. Para browsers antiguos, que no soportan esta funcionalidad de CSS todavía, entonces para estos tipos de browsers debemos definir unos valores por defecto basándonos en los valores de los anchos y los altos del browser más usados en Internet. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en... hay muchas páginas en donde las podemos encontrar. Por ejemplo, aquí vemos que resoluciones de 800x600 y de 640x480 ya no son usadas prácticamente por nadie y la mínima es la de 1024, que es la que nosotros hemos usado para ajustar el valor por defecto. Bien, pues... eso es todo.